Hoy estamos haciendo el relevamiento de qué está pasando en cada uno de los lugares, sobre todo en los lugares donde va a haber corte, lo tengo ya al Diputado Nacional del Patrio Obrero, Néstor Quintrola, Quintrola Nelson Castro por Continental, buen día, ¿cómo le va? Buen día Nelson, ¿cómo le va? Buen día a todos. ¿Y ya el corte está ahí en Puente Pueyrredón? Sí, acá estamos concentrados ya los militantes en la Avenida Mitre, todavía en la base del puente, ¿no? O sea, el puente todavía no está cortado, o sí ya. No, el puente todavía no está cortado, sí el acceso por la Avenida Mitre, desde luego, porque ya ahí hay una buena concentración de militantes. Más tarde, más tarde vamos a subir. Estamos observando aquí Nelson nada abierto en Avellaneda, no hay un solo colectivo, no hay una sola fábrica, y le puedo anticipar que tal cual lo previmos, lo sube, no anda ninguna línea. O sea, la adhesión de la base trabajadora, le digo Nelson, a esta hora, este es el cuarto paro del kirchnerismo, es el mayor que haya tenido el gobierno. Bien, importante el panorama que usted nos da. ¿Hasta qué hora va a durar el corte allí en el puente, Quintrola? Calculamos hasta el mediodía. ¿Hasta el mediodía? Sí, exactamente. Perfecto, o sea, el aporte total del puente ya está, entonces, el puente no está en el puente, pero el acceso desde Mitre ya está cortado. Claro, y esto forma parte de la red de piquetes que ha planificado la izquierda, también el puente de la Noria, Gaona y Vergara, dos puntos en Panamericana, uno en 197, otro en Henry Ford, la rotonda de la plata, es el carácter activo al paro, y desde aquí vamos a colocar, a refutar algo, Nelson, que me importa decir, porque el problema del impuesto a la ganancia en los salarios es uno de los problemas suplicantes del movimiento obrero, pero no es el único. La inflación está devorando salarios y jubilaciones, y la precarización laboral, y lo que pido, son los dos grandes temas. Incluso tuvimos un plenario de 400 del general de la izquierda hace una semana, y fijaron en el problema. Yo me lo he dicho, que le han de plantas, como Fátima, Alba, Asim, de Grecia, no, es lo mismo. La planta de AGR, Clarín, de Borbillo, de Interpac, de sindicatos no adheridos están paradas a partir de asambleas. Este yo creo que es el dato de la jornada, la rebelión obrera por abajo, de una CGT oficial que ya, al dar libertad de acción, quiere decir que ha perdido todo el control de la situación, ¿no? Esta es la realidad. Muy bien, Pietro, le agradezco mucho, estamos dando servicio para la gente, para que sepa cómo está la situación, tanto en los colectivos en transporte y en los accesos a la capital. Muy amable. No, gracias a ustedes. Muy bien. Néstor Pietro, diputado nacional del Partido Obrero por el Continental,